hola amigos de youtube estamos aquí en un nuevo vídeo y estamos como estáis viendo en missing 3 translation que es un juego gratuito de steam free to play y bueno he visto que tenía buena pinta y bueno vamos a jugar vale se manejará con teclado supongo yo es un juego de puzzles vale ahí lo dice vale estamos viendo como unas cajas en ciertas zonas a la ley no hace nada vale esa caja las tendría que poner ahí pues venga vamos vale a la e entre a la puerta vale esa cajita a la e de nada vale 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 esta es la primera o segundo a la segunda será esta la tercera y la cuarta vale bien ya hemos conseguido la primera caja vale vamos por ahí no puedo es que porque aquí he venido ah vale por aquí porque aquí y por ahí nada vale vale y otra cajita vamos a ver si es difícil fácil el puzzle vale 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 estoy ahí ah 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 vale fácil ah 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 hostia tengo que hacerlo 25 veces vale vale la banda sonora también que está bastante chula bueno ya se va complicando un poquito a ver que pensemos así 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 ahí está la verdad que este juego está gratis para echar y para que echar un ratillo la verdad es que está bastante bien además para la gente que le guste este tipo de puzzles pues vale más perfecto ahí ahí vale vale de momento está sencillo veremos a ver cuando lleguemos al 10 o al 20 como estará vale la he cagado o no si no vale perfecto vale vale perfecto se va complicando pero de momento fácil la q que hace a la q a la q me vuelve digamos hacia atrás por si me equivoco vale fácil claro que este se supone que es el segundo puzzle o sea con lo que quedaran más cajitas por recuperar y digo yo no espero que sean tan largo o no sé vale empieza ahí vale empezamos vale perfecto bueno ya no hemos equivocado una vez pero bueno menos más que esta eso de empezar a tirar así de nuevo perfecto venga ya quedan poca estamos ya en el décimo tercero quedan 12 más vale empezamos vale vale vamos a ver vale no vale así vale así No, 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 no No, 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 no Vale Ahora sí Ahí, me encerro yo solo No Oh, sí No Ay Este ya se complica No, mierda, se me ha ido El este No Vamos a ir probando No, es que se me quedan ya Estos dos aislados No tendría que haber hecho eso Vamos a ver Vale, no Vamos, espera Ah, sí Vamos a intentar, sí No Lo que me falta luego Para bajar Ah, sí Cásimo No, ah Ah, sí